Cintia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera, habla por primera vez de su embarazo, cómo va creciendo su pancita, lo feliz que se siente, y muestra los primeros regalos que recibe de parte de su abuela y sus tías. ¡Lice, se nos hizo! Estoy saltando de la emoción, porque ustedes saben cuánto deseamos este bebé. Realmente fue una historia súper bonita. Ya se las compartiré, les iré diciendo también cómo va creciendo mi pancita. Más detalles, pero quería pasar a decirles gracias de corazón. Leoncito va creciendo muchísimo, ya les iré compartiendo más detalles, como les digo. Pero bueno, también es un bebé muy amado, un bebé muy deseado, y por supuesto que un bebé muy afortunado de tener a tanta gente que lo quiere desde ya. Así que bueno, gracias, gracias. Y aquí estaré subiendo más cositas y más detalles para platicarles. ¿Qué quieren que les cuente? Pues este leoncito está muy consentido, llegaron más regalos, vamos a abrirlos. ¡Qué emoción! Vean esto, por favor. El cuadro. Es una toalla. Dos leoncitos preciosos. Y uno más, vean este. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué belleza! ¡Ay, no, 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 no! ¡Suscríbete!